no como a que ordu chale pek pek chale no como a que ordu chale tu que chale safani pita pita gatam gatam gale pek pek gale pek quak der pek quak her não por duro no como no como no como panet foto ¿Quién es el pack pack? ¿Quién es el pack pack? Gracias.